Hola amigos del Deportivo Cuenca TV, nos encontramos aquí en otro programa y esta vez estoy con Nati quien fue la creadora de toda esta decoración hermosa de la tiendita del Deportivo Cuenca Cuéntame Nati, ¿en qué te inspiraste para hacer este hermoso lugar? Bueno, primero saludar a toda la hinchada del Deportivo Cuenca, hemos creado este lugar para ustedes para que vengan a adquirir los productos oficiales del Deportivo Cuenca y bueno, el local es un poco pequeño, entonces más o menos tratado de inspirarnos en tratar de ambientar lo mejor posible para que sea un ambiente acogedor para la hinchada Claro que sí, hermosísima, pero para más detalles vamos a ver la siguiente nota donde Rosy entrevistó a muchísima gente que estaba comprando en la tienda del Deportivo Cuenca Así que veámosla, o Cuenca, así que veámosla La invitación a la hinchada La invitación a la hinchada que nos respalde, que respalde a su equipo que se lleve productos oficiales, que no compre piratería, que realmente respalde al equipo Claro que sí, presidente, vamos a que nos enseñe un poquito de los materiales Tenemos por ejemplo, siempre como producto oficial, el buzo que tiene atrás Deportivo Cuenca para el frío, para las noches pencanas La camiseta que también son especiales, es una edición especial La pasión nunca se acaba con los 45 años del club La camiseta oficial, que es importante también, de cierto, se pueda vender casacas, calentadores, pero lo que más me gusta ¿Me va a invitar un café? Me va a invitar un café Ven, invíteme un café Vengan, invíteme un café, porque ahorita que habló de café a mí me dio es hambre Y cierto que vuelven los secos del azúcar Vuelven los secos del azúcar al estadio, es el próximo partido Estos jarros tienen una característica especial El momento que se pone el agua caliente, el café, cambian de color Y el escudo del Cuenca toma todos los colores originales y el jarros se vuelve blanco La demostración, la demostración Lo vamos a hacer Vamos a hacerla, ya Agüita caliente, agüita caliente para hacer la demostración Pincha rojo, mira lo que puedes tener en casa ¿Les sigo poniendo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Entre más caliente? Se hace, entre más caliente está el agua, más rápido se hace el cambio De manera increíble La bienvenida Andrés, por supuesto, Deportivo Cuenca TV Muchas gracias La idea es justamente aportar como hincha al club y dar nuestro ingreso al club Aquí vamos a estar con productos cada vez nuevos, renovando Van a haber unas mangas coleccionables Y de ir sacando, luego la de, supongamos, por ejemplo, el Go Fatty con el 23 Y ir sacando cada vez nuevos modelos y nuevos productos Hola chicas, qué gusto tenerlos en la pantalla de Deportivo Cuenca TV Como siempre, la belleza presente en esta pantalla ¿Tú no? Marisabel Andrade Verónica Carrasco ¿Qué te gustó de todo eso? Bueno, nosotros estamos trabajando justamente en la tienda Y todos los productos que hemos realizado Son de muy buena calidad Y bueno, les invitamos todos a comprarlos Tenemos casacas, camisetas, gorras, todo para el hincha Señoras y señores, la belleza cuencana se hace presente en la primera compra En la tienda oficial Deportivo Cuenca TV Invita a todos los hinchados para que vengan Que siempre apoyen Tenemos un partido de 15 días Así que apoyar, a venir y seguir comprando las cosas Que también es un apoyo para el club Claro, un saludo para Deportivo Cuenca TV Un saludo para Deportivo Cuenca TV, muchas gracias Yo creo que sí, yo creo que ahora vamos a cambiar la entrevista ¿Tú también te vas a comprar una camiseta o qué? Tengo la chompa ¿Y la camiseta? Como la camiseta La camiseta tiene que tener, ¿sí o qué? Para el agua, la manguita, el vaso Que por supuesto ya nos regalaron Para los hinchas Ahí en las redes sociales Pónganse pilas que les vamos a regalar Gracias al Mashi ¿Sabes que es bonito cuando se cambian los papel? ¿Sabes qué va a ser Mashi? ¿El Mashi? ¿El precio o quién? Claro, pues ¿cuál más? ¿Cuál más? Eso no, yo creo que Invitar a todos para que compren la camiseta Que está chéverísima Yo creo que es una buena forma de apoyar al club Que todos llevamos en el corazón, ¿sí o qué? Vamos a pagarla Vamos a pagarla, vamos a pagarla Pero que ahora ando corto de presupuesto Me dejan en lo que tengan mi billetera No, vale Les invitamos a la tienda oficial del Club Deportivo Cuenca Y a despertarle a su club Viva el Deportivo Cuenca Viva Y así lo hemos vivido por supuesto Desde la tienda del Deportivo Cuenca oficial No te olvides de inscribirse a nuestras redes sociales Para que te lleves aquel vaso hermoso Que nos regaló el presidente Chao Y bueno, como pudimos observar en la nota Rosy nos mostró todas las bellezas que tiene nuestra tienda del Deportivo Cuenca Así que no pueden olvidarse de visitar Y tienen que comprar algo del Cuenquita Nati, despídete de los hinchas con un mensaje para ellos Claro que sí A toda la hinchada cuencana Les esperamos en este su local Inspirado para todos ustedes Para que puedan adquirir todos los productos del Club de Sus Amores Les esperamos Claro que sí Con el mensaje de Nati nos despedimos Y yo soy Marilisa Padilla Esto fue Deportivo Cuenca TV